buenos días señores este vlog va a ser rápidamente otro de los más para toy drive que vamos a hacer este es el segundo a rosalitos y tijuana pueden ver ya tenemos todo el casi estaba hasta acá un listo y están trayendo más todo esto nos lo donó el honeydew park police department so let's que logren y vámonos reyes que ahorita les enseño señores ya vamos rumbo a tijuana vinimos cargadísimos allá atrás también siento que por primera vez voy a tener que reportar todo lo que llevo porque es demasiado llevamos otra camioneta adelante llenísima también vamos listos se nos hizo algo tarde por la razón de que vamos llegando de méxico de michoacán por cien exacto estamos llegando apenas last night we were in tj para los que no se acuerden el último vídeo fue de sonora donde fuimos a entregar juguetes el 22 y ahorita vinimos hasta allá atrás chequen nomás atrás va bienísimo hoy tenemos salido margarita al lado de mí margara and uh bentley hey good morning bentley good morning good morning good morning ый комп quieres estar60 sea ápkido pero mercador enωcides en guesten y en ese muchas gracias a todos todos y cada uno de ustedes que puso su granito de arena para hacer esto posible este es nuestro quinto aniversario gracias a dios y gracias a ustedes y estos juguetes entregan a rosaritos tijuana we usually drive around through the worst areas y nosotros vamos mirando donde se ocupan quienes paramos donde miramos casas están así de cartón de madera that's what we stop so again thank you guys ahorita stay around we're gonna go ahead and drop these off i'll make a short video today siempre he hecho videos como de cuatro o cinco días y larguísimos vámonos recio fuga aquí venimos entrando saliendo de eeuu a entrar a mexico ahorita lo que vamos a hacer es vamos a declarar para vamos a declarar para no más este como pueden ver señores iba de pasada voy para allá pero me encontré este lugar buenas tardes buenas tardes buenas tardes oiga no tiene niños estamos juguetes 6 meses andale ahorita le damos algo cuantos niños son más ustedes andan a darles consigo gracias a ustedes feliz día de los santos reyes gracias nos acaban de decir donde podemos ir ahorita uno de los de las colonias de acá arriba de rosaritos para los que no conozcan acá para abajo está rosaritos acá para abajo ahorita por la nublina o smug o lo que sea no oiga que hay niños vamos a parar aquí espérame estamos ahorita en busca de niños vamos a darle a la gente que dice mire aquí mira hay gente mire vamos a darle jefe tenemos juguetes que salgan los niños aquí es donde vamos a venir señores ahí para adentro pueden ver esas casas si se mira que ocupan me dijeron que por aquí para adentro allá vamos hacia allá señores vamos mira que hay más para niños si gustan ir repartiendo eh ustedes que van mirando si ahorita ahí les van a dar las de niña ya los que ya les dieron mijas ya váyanse para adentro caminen por favor ajá juegos a los niños ¿Quién quiere? 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 Ahí le va. Ándale. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Nomás háganse poquitos separados. Sepárense poquitos. Este o este. 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 Gracias por todas sus donaciones que hacen todos ustedes, ayudan a gente y a niños como estos. ¡Gracias! 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 Esperamos todavía sigan ayudando para venir a dejar más juguetes para el otro año. ¡Gracias! 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 Que pasen muy bien. ¡Feliz Día de los Santos Reyes! ¡Gracias! ¡Adiós! Señores. Gracias a cada uno de ustedes de vuelta. De vuelta no nos cansamos de decir gracias. Este año nos tocó venir por primera vez. Se llama Los Volcanes. Aquí en Rosaritos. Allá tenemos la otra camioneta atrás. Nos quedan como unos 30 aquí adentro juguetes. Que estos se van a entregar aquí en la línea. En la frontera al cruzar de todo el niño que hay ahí. Y los demás que tenemos allá en la troca. Algunos 20. De aquí de bajada para abajo. Chequen en dónde andamos. Son lugares remotos que ustedes pensarían. Allá se alcanza a localizar Rosaritos. Allá escondido. Son estas montañas que nunca nadie sube para acá arriba. Todos conocen Rosaritos como un lugar de tirar. De tirar pare. Así como. Así conocen Rosaritos. Pero venganse para acá señores. Los invito a que traigan juguete. Ropa. Junten algún día ropa que ya no ocupan. Venganse para estos rumbos señores. Traigan este ropa. La gente lo culpa señores. La verdad que. Que. Que es bien agradecida la gente. Con lo que les des. Con lo que les des. Muy agradecidos. De vuelta. Gracias a cada uno de ustedes que está haciendo esto posible. Vamos a ver si podemos grabar poquito más. No grabamos mucho. Por la razón de que. Aquí fue nuestra primera locación donde dejamos. No me gusta grabar mucho. Sin pedir permiso y también. No. Nomás digo oiga me dejan grabar. Claro. Ya son. Por eso van a mirar dos tres personas nomás. Pero en realidad todo. Es. Una hermosura. Estar acá dando uno. Todas las gracias. Que te dan las bendiciones. Todo. Alguna. Cosa que quieras agregar. Márgara. No. Pues no. Muchas gracias a todos. A todas las personas. Que nos apoyaron en este. Toy Drive. En este Toy Drive. Y. Y. Si Dios quiere. Pensamos hacerlo el próximo año. Y muchos más. Gracias. So ahí está. Margaret has spoken. Again. Thank you guys. Thank you. It means a lot. Recorrer. Recorrer todos estos lugares. Te pones a. Te pones a pensar. Y valorizar un poquito más. Todo lo que tú tienes en casa. Aunque la barba está chueca. Pero mira. Está para allá. Ahí estamos señores. Ahí estamos señores. Vamos a repartir pocos más. Y si hay chance de grabar algo más. Pues ahorita grabamos. ¿Verdad? Ahorita vamos a mirar. Para que miren en la frontera. Cuanto niño hay. Ahí estamos. Al millonazo señores. Puga. Muchos dirán. Mira que hermosa vista. Pero en realidad no saben. Lo que está atrás. De estas montañas. Uno llega y dice. Mira que bonitos hoteles. Que hermoso. Pero pónganse a ver. Atrás de eso señores. Los invito a que hagan esto. No nomás el día de santo reyes. Navidad. El día del niño. Cualquier día que ustedes puedan. Y tengan algo extra. Traigan. Compa Mario. Muchas gracias por todo. Su hija. Thank you. Say hi. What's your name? Emily. Thank you Emily. Mario. Gracias por todo eh. Ellos van para Tecate señores. Ahí estamos. Wilson. Bye. Bye. Thank you. Ellos van para Tecate. Y. Nos hacen favor de entregar unos cuantos más para allá. So vámonos. Vamos a darle. Bueno señores. Se nos dio la noche. Acabamos todos los que traíamos en la cajuela. Y. Vamos a dar ahorita aquí en la línea. Los pocos niños que hayamos. Vamos a repartir. Vamos a dar ahorita. No vamos a grabar. Pero vamos a dar ahorita. Pero vamos a dar ahorita. Porque si esta feo el tráfico. We don't want to cost a lot of. 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 O. Ni nada. Vamos a darles. That's it. Dimos poquito más. Vamos al otro lado. Llegarles un globo. Jajaja. iPod drive. Gracias. Que les lleves un globo para los niños del otro lado. Si. Están a gusto con sus juguetes. That is nice. Bueno señores. De nuevamente. Muchas gracias. Se repartió todos los juguetes. Todos. En un solo día. Como lo esperábamos. Como lo habíamos planeado. Se entregaron también este. Como unos 20 a 25 aquí en la frontera. Y nos hicieron falta. Pero gracias a cada uno de ustedes. Que puso su granito de arena. De arena. Para llenar el moral. Esperemos para el otro año. Que nos sigan a. Acompañando. Y este. Apoyando. En. Levantando una sonrisa. Sixth anniversary. Va a ser el séptimo. Si Dios quiere. Sexto. Perdón. Sexto. Si Dios quiere. Again. Gracias. Aquí terminamos este video. Thank you guys. Make sure you guys follow us on Instagram. At El Levanton. Así como se oye. El. Da. Levanton. El Levanton. Also. Make sure you guys hit that subscribe. Subscribe button. Like. Share. Ponganle la little bell. Every time I put videos. I should be uploading videos. This year. Si Dios quiere. Vamos a empezar a grabar poquito más. Y este. Estamos con ustedes señores. Gracias por todo el apoyo. Make sure you guys subscribe. Subscribe.